Me casé en los Estados Unidos hace 10 años, soy argentina y volví a mi país. Mi esposo es americano. No pude volver a viajar y él tampoco. Él quiere pedirme, se puede, quisiera viajar, pero mi visa venció, me lo darán. Asumiendo que los dos están en Argentina, y María Eugenia, no tienes visa turista, tú puedes intentar sacar la visa turista ahorita, pero yo creo que la cita va a ser bastante lejana. Entonces, primero, inténtalo, no pierdas nada en intentarlo. Pero si está muy lejana, tal vez te conviene simplemente adelantar con la I-130, que es la petición de matrimonio, y hacer todo por vía del consulado. Ese trámite por Buenos Aires está tomando unos 14 meses. Tuve uno reciente, fue bastante rápido, en ojos de inmigración. Y lo que va a hacer es que van a dar la visa inmigrante en el pasaporte, cuando tengas la cita presencial, y entra a los Estados Unidos con tu cónyuge. Eso sí, dependiendo la respuesta de dónde están actualmente, si están en Argentina o en Estados Unidos, la pregunta va a ser cómo vas o cómo va a haber reunificación familiar y cómo tu esposo te va a poder apoyar económicamente. Entonces, si tu esposo no declara impuesto en los Estados Unidos, no tiene un trabajo fijo en los Estados Unidos, no tiene assets en los Estados Unidos, tal vez necesita un copiador en los Estados Unidos que pueda hacerse responsable económicamente de usted. Eso es un importante dato ahí.